Se te nota Tú puedes negarlo mil veces Pero se te nota Lo leo en tus labios y ríos No gritan las cosas que dices Si me tocas Tu pie se grisa de deseo Y luego me provocas Lo leo cuando tiembla tu ropa Tu cuerpo se quiebra en suspiros Te acercas peligrosamente A mi boca A que no aguantes la temperatura Y luego me devoras hasta enloquecer A que te sientas cuando nos cruzamos Cayendo enredados como pez y re A que no puedes resistir El turbellino en tu latín A que todo me lo das No hay nada más No hay nada más bello en el mundo que el deseo puro Ardiendo en tu sangre Ardiendo en tu sangre encendida No hay nada más bello en el mundo que el deseo puro No hay nada más No hay nada más No hay nada más bello en el mundo que el deseo puro Y luego me devoras hasta enloquecer No hay nada más bello en el mundo que el deseo puro Y luego me devoras hasta enloquecer No hay nada más bello en el mundo que el deseo puro Y luego me devoras hasta enloquecer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hazme llegar al cielo con un latido eterno lento Quiero que tú me ames como si fuera única Quiero que me acurrales en el rincón más íntimo Y enredada a tu cuerpo de robar el aliento Y es que quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor No necesariamente tiene que ser perfecto Deja volar tu mente entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca danza feliz mi cuerpo No necesariamente tiene que ser legítimo Quiero entregarme toda y que sea recíproco Hazme temblar el alma hasta la luz del alba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Más deprisa, despacio, deprisa, con furia, de veras Quiero que me haya alcanzado El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Quiero que me haya alcanzado Quiero que me haya alcanzado El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Mi El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor La vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!